¿Qué es la mesa de la infamia? Esto afecta al conjunto de las comunidades autónomas. Por tanto, tiene que estar presentes todo el territorio español. No puede haber una negociación bilateral para hablar de estos temas. España es propiedad de todos los españoles. Yo estoy aquí como senadora por Mallorca, en la Cámara de Representación Territorial, y estoy viendo que aquí hay discriminación entre los distintos territorios. Y que el Gobierno está haciendo españoles de primera y españoles de segunda. Y oiga, que en Baleares también queremos ser de primera. Y los de Extremadura, y los de Andalucía, y los de Asturias también. Bien. Y lo que está haciendo el Gobierno es la voladura del capítulo 8 de la Constitución española. Y dígame por qué. ¿Cuántas naciones tenemos? Dígalo. Una, dos, cuatro, diecisiete, dígalo. ¿Se da cuenta, señor Iceta, del mensaje que está lanzando la sociedad? Es decir, hay una comunidad autónoma, unos señores que se han saltado la ley y que han ido a la cárcel. ¿Y el Gobierno los premia? ¿El Gobierno los indulta sin haber pedido perdón? Y les da un premio. ¿Se dan cuenta del tremendo mensaje que están lanzando en contra de la nación? Nos sentimos indignados a ver que el Gobierno de la nación cede, da alas, blanquea a los que van en contra de la nación. Usted, señor Iceta, cuando blanquea a los que se saltan la ley, está humillando las instituciones del Estado. Está debilitando la nación. Y encima lo hace en beneficio a los que están poniendo en jaque a la Constitución. ¿Y todo esto por qué? ¿Por estar un ratito más en la Moncloa? Señorías, el fin no justifica los medios. Y el señor Sánchez y usted proponen perdonar a los condenados por delitos de sedición y malversación, sin arrepentimiento. Y encima le pone una mesa, con los mejores manteles, para crear la mesa de negociación bilateral a los efectos de alumbrar un nuevo estatuto con más competencias y más dinero. Señorías, con el señor Sánchez, el fin justifica los medios. Señor Iceta, ¿está en condiciones de afirmar aquí con rotundidad que no habrá un referéndum? ¿O lo negará hoy, pero después pasará como el señor Sánchez, que dijo que no a los indultos y ahora es que sí? El señor Sánchez, con su estrategia de comprar tiempo, lo que hace es humillar al Estado, a la justicia y a todos los españoles de bien. Y como decía Carmen Calvo, un gobierno democrático no saca a los presos de la cárcel. Segundo, cuando Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliura, humilló a España. ¿Opinaban ustedes lo mismo entonces? ¿Perdieron la voz? Permítame, usted me ha hecho una pregunta muy directa. No habrá referéndum de autodeterminación. Mire, en España nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Pero yo a todo el mundo recomiendo la oración de San Francisco de Asís. Ese es el espíritu humanista con el que el gobierno ha tomado una decisión por la convivencia. Nosotros queremos concordia. Ustedes siembran discordia. Y creo sinceramente que eso no se lo merecen los españoles. Estamos en una operación política, se ha dicho por parte de algunos. Miren, nosotros lo que decimos es que la actitud tradicional del Partido Popular comportó una consulta ilegal, un referéndum ilegal y una declaración unilateral de independencia. Eso es lo que hizo una política de esperar y ver. Y se esperó. Y el 155 que apoyamos en esta Cámara. Porque, sí, señores, al contrario que ustedes. Nosotros desde la oposición apoyamos al gobierno, al contrario que ustedes. Y les diré, recoger el agua derramada, unir los pedazos partidos de un jarrón roto, en fin, está bien. Pero quizás mejor evitar que se derrame el agua y que se rompa el jarrón. Y eso es lo que nosotros estamos intentando. Volviendo a la política, volviendo al diálogo, siempre en el marco de la Constitución, pero siempre confiando que sabremos encontrar juntos un consenso en el que les diré. Ustedes también serán necesarios. Porque ya que leen tanto en mis entrevistas, cosa que agradezco, verán que yo he defendido en muchas ocasiones que no se puede reformar la Constitución sin el concurso del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias.